Buen día, en el video de hoy quiero mostrarles las agujas con las cuales bordamos nosotros una de las causas por el cual yo me volví a reenamorar del bordado y por qué lo digo que a volver a reenamorar del bordado fue porque cuando yo comencé a bordar, yo bordaba con unas maquinitas pequeñas unas maquinitas, unas Boder P700 me acuerdo que había que cambiar el hilo, amarraba, cambiaba el hilo porque el bordado era de 5 o 6 colores, había que cambiarle 5 veces el hilo por eso cuando yo volví otra vez a reenamorarme del bordado ya comencé con máquinas industriales, anteriormente eso no me daba ganancia las otras bordadoras P700 porque son bordadoras que son como lo que yo digo para muñequear, son bordadoras que el bordador lo hace muy bonito pero, ¿qué pasa con eso? no me da ganancia para yo dedicarme a ese negocio lo que sí me lo da una bordadora industrial cuando me volví a reenamorar del negocio comencé a buscar una máquina que me diera la talla, que me diera calidad y encontré las bordadoras marca Maya cuando encontré las bordadoras Maya me llegó la primera acá a Colombia y descubrí algo, que venían con estas agujas Goldbecker, estas agujas son alemanas esto es por mi ciudad política no pagada porque yo las compro simplemente y también las vendo yo esta aguja hace una diferencia muy grande esta aguja es la número 11 o la número 10 solamente trabajo con esas dos agujas con la aguja Goldbecker yo bordo gorras bordo camiseta, puedo bordar cuero puedo bordar para tapicería entonces, lo más recomendado así cueste un poquito más es comprar agujas de muy buena calidad y lo que me da la calidad en la aguja es lo que le llaman muchas personas que punta de gola no, es esta aguja que sea la número 10 o la número 11 pero tiene que ser de BXK5 ¿qué es K5? el largor ¿qué es K1? el largor de la aguja la K1 sirve para máquinas planas en otras partes le llaman máquinas rectas entonces, lo que nos sirve a nosotros es el largor de la aguja y la punta y por supuesto, la calidad también entonces, el más mínimo detalle en el bordado es lo que hace la gran diferencia todas mis máquinas utilizan las agujas Goldbecker pero yo en particular solamente utilizo la aguja número 11 en este caso sería 7511 acá, yo en Colombia vendo la 7010 y la 7511 yo utilizo la 7511 Goldbecker y esa es la gran diferencia la otra gran diferencia que hace el bordado es tener una máquina muy buena que no se me mueva tanto porque si se me va a mover tanto hasta para bordar una gorra cuando baja la aguja se está moviendo y me va a partir aguja ahí seguimos dando los consejos por favor, inscribirse en el canal inquietudes, me los dejan en los comentarios que con mucho gusto los vamos a responder